Me gustó el color de sus ojos, su carita blanquita y bonita Si volvería a nacerla, volvería a comerla, que está dulcecita Salió pa' la calle, está puesta pa' ella Hasta en la noche se pone bella y baila reggaetón como cosa buena En la calle la envidia de todas las nenas, pero si bailar la viera de aquí, pa' allá, de allá, pa' calle Pero si bailar la viera de aquí, pa' allá, de allá, pa' cabo Y como baila reggaetón, cosa rabia, con admiración Y mientras fluye la pista, ella huella el maón Se subió la tensión, del barrio la sensación Ella es una sustancia, pero nadie la controló La timidez la soltó, minifarla bien vestida, la retro se enganchó La mano pa'l pelo, los baili se dieron cuenta que ella cogió el vuelo No lo piensa pa' bailar con el ritmo hasta el suelo Y tú dile al DJ que suba la música, que no lo piense Baila con tu fluidez, despacio la pista que yo quiero verte Salió pa' la calle esta puta pa' ella Al caer la noche se pone bella y baila reggaetón como cosa buena En la calle la envidia de todas las nenas, pero si bailar la viera de aquí, pa' allá, de allá, pa' calle Pero si bailar la viera de aquí, pa' allá, de allá, pa' cabo Pa' lo que está, pa' un perro ilícito Si la viera como estará, luce bonita La llama acabó y en sus ojos ahora se encendió Le dio cancel al amor, pues nadie vuelve a llorar Le brillo, no lo pierde, siempre anda en pinta Es una diablita, los accesorios le brillan Pa' el bella, ella se tira esta puesta pa' el soteo, pa' guayala en una villa Con las manos en la pared, en la oscuridad que es, muévete como es Con las manos en la pared, en la oscuridad que es, muévete como es Salió pa' la calle esta puesta pa' ella Al caer la noche se pone bella y baila reggaetón como cosa buena En la calle la envidia de to' las nenas Pero si bailar la viera de aquí, pa' allá, de allá, pa' calle Pero si bailar la viera de aquí, pa' allá, de allá, pa' cabo Si bailar la viera de aquí, pa' allá, de allá, pa' acá Yeah, yeah, Oriel